¡Suscríbete! 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 Solo a ti te quiero y es que venga yo no puedo olvidarme Mi amor está en el mes, me llego clavada dentro de mi alma Y sin caudar, yo no te siento como en el corazón Yo voy en ti, mi amor Y sin caudar, yo no te quiero y es que venga yo no te quiero y es que venga yo no te quiero